No se siente como un ejército, el ejército de Sige, que fue recién sacado del horno, fue perforado en el camino de la batalla por los mercenarios veteranos de Picnic Rose Garden. Actualmente están luchando contra Aeon con grupos de aventureros que los superan en fuerza individual, pero este era un factor necesario para que Sige se convierta en un país con un ejército adecuado. Incluso si lograron obtener la independencia milagrosamente a través de un ingenio excepcional para mantener su forma como país, existe la necesidad de poder militar. No importa que tan buena sea su relación, no hay garantía de que los aventureros cooperen activamente en una guerra después de todo. Mientras no sean eliminados, Aeon seguirá estando cerca. Incluso si planean mejorar su relación poco a poco en el futuro, su fricción continuará por un buen tiempo, y entonces la formación de un ejército es un asunto urgente para la dirección de la ciudad. Y decidí que debería estar bien verificar su entrenamiento por un tiempo. Todavía no existen uniformes y equipos uniformados de la actualidad, era una mezcla de aventureros, matones, mercenarios y guardaespaldas que aprendían tácticas grupales, marchan y comprenden las formaciones y sus roles. Varios de los altos mansos de Picnic Rose Galden hablaron, fueron rápidos en notarme a pesar de que acababa de llegar. Vivi, quien es el líder del grupo de mercenarios, Ryoma, quien estaba realmente interesado en el trabajo, y Nona, que asumiría el cargo de estratega. Ser capaz de obtener la orientación de este conocido grupo de mercenarios, probablemente sea una buena suerte para estas personas que se convertirán en el ejército de Sige. Como lo están haciendo los nuevos soldados de Sige, creo que cumplen con lo mínimo de lo básico, sin embargo, parece que están fuertemente divididos y tienen un sentimiento de inseguridad. Para que Vivi los evalúe decentemente alto, pueden estornar la coordinación. Aún les queda camino por recorrer, pero es cierto que son competentes, es mucho mejor que dar forma a jóvenes sin experiencia. La coordinación es algo que obtienes mientras entrenas y vives como soldado, por lo que, no es algo que simplemente obtengas inmediatamente. Esta vez, superar la guerra es la máxima prioridad, por lo que, obviamente, hay puntos que se obvian. Me alegraría que también hicieran un entrenamiento de posguerra de seguimiento en esas áreas. Una persona especializada como yo, está más en forma que los antiguos aventureros. Dejando de lado si tendría un rol en la guerra de este tiempo o no, en términos de recopilación de información y trabajos sigilosos, lo esperamos. Parece que están dirigiendo un escuadrón que se centra en la recopilación de información y las maniobras. La coordinación es, por supuesto, un factor importante, pero su capacidad de individualidad y las habilidades y experiencias que han obtenido como aventureros también, podría mostrar su valor allí. En cuanto a la importante batalla decisiva, lamentablemente, aún hay camino por recorrer. En el peor de los casos, es posible que tengamos que priorizar el entrenamiento de manera que se puedan obedecer las órdenes en el campo de batalla, como mínimo. Ya les he explicado las figuras centrales del gremio de comerciantes, pero quiero que ustedes también lo sepan. Noma, que ha asumido el trabajo de guiar a la unidad defensiva que tiene más expectativas puestas en la guerra de esta época, dejando a un lado a los aventureros, siento que los cuartespaldas y los mercenarios deberían estar especializados en esa área. Están todos pensando en planes ante la posibilidad de una batalla en una área urbana y dando órdenes en el campo de batalla real. Sería bueno si lograran defenderse con éxito en el muro exterior, pero eso es demasiado optimista. Como se trataría del plan de evacuación de los ciudadanos, hubo una variedad de cosas que me interesaron y por ahora, intenté preguntar en caso de que se convierta en una batalla en el área urbana. Sin embargo, sigue, solo tiene una pared exterior, el que está al lado del paramo no puede considerarse uno. Rembrandt no tiene intención de dejar que el ejército avance por estos muros. No se puede ver desde aquí, pero ya es hora de que la pared exterior de Neo Sige se haga muy lejos en el horizonte. Parece que Patrick Rembrandt no tiene intenciones de afirmar que la actual ciudad de Sige es un país. Desde el muro recién construido hasta aquí, la ciudad de Sige, también tiene la intención de apoderarse de una buena parcela de la tierra de Aion. Con nuestras estrategias y ejércitos militares, el trabajo de los aventureros y dependiendo de mis movimientos, el ejército de Aion podría ser derrotado sin ni siquiera poder ver la ciudad de Sige. Si estamos hablando de las direcciones lejanas aquí, hay leves colinas y cuencas, pero básicamente es una llanura que se extiende bastante. La carretera dorada tiene curvas suaves y rectas en esa área. Podríamos conectar dos ciudades y hacer una ciudad gigante. Dije en algún momento en el pasado que, si conectaran dos ciudades juntas, beneficiarían a ambas ciudades. Pero rodear toda una pared exterior y decir que todo lo que hay dentro es Sige es como pensar en un juego de territorio. Los mamonos y las bestias demoníacas que viven alrededor del área dentro del muro exterior están siendo subyugados actualmente por los aventureros. Y parece que él tiene la intención seria de crear una ciudad gigantesca dentro de esos muros. Los problemas de las tierras que estuvieron un salto de precio demasiado alto, la obtención de suficientes tierras agrícolas, la adquisición de mano de obra para la absorción de las aldeas y los pueblos de la zona, un plan de ciudad que no tiene necesidad de división de sectores. Si esto es posible, será un movimiento que cambiará el mundo. Ese es un hombre verdaderamente indignante, no puedo creer que sea un mero comerciante. Está bastante lejos, pero hay paredes expandidas a ambos lados de la carretera dorada. Me doy la vuelta, el muro exterior actual de Sige está allí, hay una serie de caminos que se extienden desde allí, hay casas y campos, tiendas y me estás diciendo que llegará hasta ese muro. Los muros que se extienden a ambos lados de la carretera dorada, aquí, serán todas Sige, van a estar haciendo una batalla defensiva allí. Los comerciantes de Sige son impresionantes, me quedo admirado con la flexibilidad de la investidura de sus comerciantes. Vivi, que estaba a mi lado, dijo, ¿Cómo puedes entender con tanta confianza la forma de las paredes exteriores? Le dije con magia de detención. Los de Picnic Rose Garden me miraron, no solo tienes el poder de luchar, sino que podría cambiar la forma misma de una guerra con solo esa habilidad. Esta es una habilidad que me dio Tsukuyumi, dejando a un lado eso, las paredes están hechas, por lo que la unidad de expedición de los aventureros se está moviendo al otro lado. Pensé que se moverían con más facilidad en comparación con el paramo, pero si se trata del grupo de Toa, la mayoría de los problemas no serían nada. No he escuchado nada de Tomoe, así que probablemente estén vivos. Puede que sea la mejor persona para decir esto, pero el grupo de Toa está del lado que tiene mala suerte, así que estoy un poco preocupado. La charla, que quería que fuera corta, terminó siendo bastante larga. Los miembros de Picnic Rose Garden no eran personas tan malas después de todo, ellos me ayudarían en la guerra, aparte, estaban fascinados con el licor y las comidas que Mio había preparado. El té y el alcohol llegarán a la tienda en cualquier momento, así que disfruten esto por ahora. Los tres, quienes no estamos familiarizados con esta esencia, parecían haber despertado sus apetitos. Eso era un alivio, quiero que les guste, que lo coman con alegría, y que coman mucho. Diciendo esto me marcho, esperaré su aviso si algo surge en el futuro. Así terminó la preparación de la guerra con Picnic Rose Garden. Ya saben chicos, si quieren más videos de Makoto, pidan más, porque yo quiero traer más. Solo díganme en los comentarios, trae más de esta novela por favor. Y nada, así vamos a seguir. No olviden suscribirse, dar like para que estos videos lleguen más lejos, y si quieren hacer una donación, el link de Piper está ahí, vamos chicos. O pueden suscribirse a la membresía del canal. Así que nos vemos en la próxima, si les quiere, y... ¡Hasta la próxima! Esto se pone buenísimo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!